Buenos días en este momento son las 8 de la mañana y solo quiero desearles que tengan un feliz día un feliz domingo que este día que es el último día del mes de enero tengan un día bendecido que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo en la próxima semana y el próximo mes que inicia y quiero desearles que todo esté bien en sus vidas que se protejan, que se cuiden que cuiden de su familia Dios nos bendiga a todos feliz semana feliz domingo feliz último día del mes cuídense mucho abracitos de la nina gracias felicidades a todos los que me leen los que me escuchan especialmente en el foro el foro de mis amigos y amigas de cloncita felicidades a todos los que me escuchan y amigas Gracias.